Estoy en el mundo de educación desde muy chiquito, como todos los niños, empezando a estudiar las letras en la casa muy temprano y de ahí en adelante he estado estudiando, a veces con profesores y a veces con estudiantes, pero todo el tiempo he estado estudiando y sería una gran suerte si se pudiera hacerlo hasta el final. Cuando yo era niño íbamos al instituto y yo la pasaba muy bien porque me ponía a dibujar en su oficina y yo lo veía él trabajando, los microscopios y los computadores y todo y había afuera una mesa de ping-pong y jugábamos en los descanses y de pronto desde entonces tengo la asociación de que el trabajo y la ciencia son divertidos. Un aporte científico que está en artículos científicos publicados, pero posiblemente el mayor aporte es el aporte de formación, formación de personas. Lo que uno usualmente llama a mis estudiantes son aquellas personas que hicieron tesis y con ellos sí realmente es un ejercicio de aprendizaje conjunto. La educación ha sido lo más importante para él, la educación en Colombia, él tiene mucho amor por Colombia. Un sentimiento de que las cosas se pueden hacer, que las cosas se pueden mejorar y que depende de nosotros. Pues soy de ese círculo de personas que a veces critican lo que se hace y que dicen cómo se debe hacer. Y si no dice cómo hay que hacer las cosas, pues si le dan la oportunidad, trata de hacerlo. Creo que todo ese empuje que le ha dado a pensar la educación desde las ciencias, pues es muy importante. El profesor Baseman deja dos legados muy importantes a la educación. Uno, la necesidad de una formación rigurosa en ciencias, pero siempre creativa y divertida y la necesidad de mantener un debate ilustrado, amplio y abierto y que siempre sea respetuoso con todas las personas. A veces me preguntan que cómo debe ser la educación del futuro y digo, qué buena. Sí, la calidad es muy importante, pero hay que entender que la persona es dueña de su propio proceso educativo y que el educador es un acompañante. Hay que ser optimistas, esa es la forma en que él aborda los problemas. Hay problemas y siempre se le encuentran soluciones a los problemas y creo que el mensaje es más bien un mensaje de optimismo. Las cosas están bien y van a mejorar. Profesor Baseman, estamos eternamente agradecidos por ese compromiso con la educación de las nuevas generaciones. Me honra mucho, yo agradezco muchísimo, realmente me honra, me sorprende, pero debo insistir que lo asumo como reconocimiento de categoría estudiante.